Va a First Trates a por un Kiko Matamoros y lamenta porque su cita no está ni para coger peso. Parece que cuando se llega a cierta edad ya no se puede tener requisitos por como se prefiere que sea esa persona para compartir la vida de uno. Sin embargo, es un momento como otro cualquiera, el amor no tiene edad, y siempre es momento para que aparezca alguien tal y como uno ha deseado toda su vida. Mariby, una años, tiene clarísimo que quiere a un hombre que parezca a Kiko Matamoros. Un hombre fuerte y varonil que le haga sentir mujer en los momentos de intimidad. Para ello, no dudó en probar suerte en First Trates ahora bien, con lo que quizá no esperaba encontrarse era con Ramón. Su cita, que no se parecía en absolutamente al famoso colaborador de Mediaset. Ramón, abogado de 64 años, buscaba enamorarse. Un amor del que pudiese disfrutar con una mujer que le volviese loco. Con la que pudiese tomarse un café y dos porras. Tras un matrimonio y darse cuenta de que le gustaban todas. Decidió que estaba mejor solo. Desde muy pequeñito me gustaban las mujeres. ¿Quién no se ha enamorado de su profesora de primaria? Se preguntaba. Una idea un tanto alejada de lo que buscaba Mariby, que a sus 62 años tenía muy claro que un poco de acción era lo que iba buscando para alegrar su vida amorosa. Y si era en forma de cierto colaborador televisivo, mejor que mejor, quiero uno alto. Tipo Kiko Matamoros, y claro, lo idealizo y no lo encuentro, se lamentaba Mariby. Eso de que te coja un hombre y te empotre contra la pared. O yo tengo 20 años menos o no hay tío que lo haga. Ahora bien, esto es como Aliexpress, una cosa es lo que pides, y otra cosa es lo que recibes. Por eso, cuando Mariby vio a Ramón, me quedó clarísimo que de Matamoros, nada de nada. Aún así, Carlos Sobera la intentó convencer que se lo iba a pasar de maravilla con Ramón. Que tenía claro que la mujer era un impuesto de lujo que le encantaría cotizar. Es más, en un gesto de hombre cortés donde los haya, Ramón le llevaba el bolso hasta la mesa con dificultad. Eso sí, lo que dejaba a Mariby sin palabras. Una vez a la mesa, ambos han empezado a contarse cosas de sus respectivas vidas y situación sentimental. Un buen comienzo, más allá del físico, pero que Ramón quizá arruinaba un poco cuando comenzaba a hablarle a Mariby sobre la historia del imperio romano. ¿Por qué? Pues porque sí. Por suerte, el momentum duró poco, y pronto la conversación volvió a su cauce. Con el interés de nuevo centrado en Mariby, que por fin le confesaba a Ramón que buscaba a su propio Kiko Matamoros y que había pedido al programa a un hombre alto. Guapo, delgado, con dinero. Comillas y que si podía ser, la empotrara contra la pared. En esas circunstancias, y viendo a Ramón, se lamentó de que éste ya no está para coger peso, lo que le provocaba a él la risa. Yo quiero a un tío como Kiko Matamoros, pero él ya tiene una novia espectacular. Repetía, entonces yo quiero uno como él, pero no tengo nada de la novia, se lamentaba la soltera. Esa fue la pista definitiva que necesitaba Ramón para saber que no tenía nada que hacer con Mariby. Por muy cortés que fuese mucho que quisiese conquistarla. Una decisión final bastante fácil, porque Mariby tenía claro que no quería nada con Ramón y así se lo hizo saber. explicándole que tenía muy idealizado el tipo de hombre que estaba buscando. Una pena. Porque Ramón sí estaba convencido que lo suyo podía tener futuro y estaba dispuesto a dar una segunda oportunidad.